Yo vengo de Caixa viejo De la provincia del Gran Chaco Por donde cruza el camino Al pueblo de los Matacos Soy hijo de combatiente Toda mi sangre es guerrera Yo no lo conozco al miedo Soy como el oso bandera Cuando asillo mi caballo Comple me gusta silbar Me trampongo los pellones Y ajusto con el pehuac Chacarera del arisco Chacarera del vagual De la que levantan polvo Debajo el algarro va Quiero cantarle a mi pueblo Al pueblo donde he nacido Donde abundan las charatas También los chanchos rocillos Con el hombre muy audaz Y pa montar muy famoso Donde se corren los tigres Hasta con pelos sardosos Antes que la costilluda Venga y me quiera llevar Le canto a mi paisanada De todo el chaco boreal Chacarera del arisco Chacarera del vagual De la que levantan polvo Debajo el algarro va